Me molestó mucho escuchar a Díaz-Canel decir, bueno, nosotros estamos en crisis, pero no solo no somos nosotros. El mundo entero está en crisis, claro, pero de crisis a crisis hay una gran distancia. No es lo mismo una crisis donde las personas en algún momento se comieron los gatos, hasta los perros. Las vigiritas, los tomeguines, no es lo mismo esa crisis que una crisis donde una cantidad enorme de unos patos se va, de una pila de libras, te pasan por delante, juegan contigo, no tienen dueño, andan por ahí por todos lados y nadie se come un pato asado. Entonces, evidentemente, yo quisiera coger esos 30, 40, 100 patos, soltarlo en el medio de La Habana Vieja y vamos a ver, probablemente no queden ni las plumas. Entonces, evidentemente tenemos ya de pensar, dejar de pensar que no, 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 igual estamos jodidos, pero todo el mundo está jodido igual. No, no hay crisis y crisis. Hay una macro crisis a nivel de ciertos números, hay datos preocupantes en ciertas áreas, pero eso no quiere decir que no haya jabón en Italia. O que no haya pasta de dientes en Hialeah. O que haya que hacer una cola de tres días para comprar un muslo de pollo. En Nueva York, eso no existe. Eso no existe. Le hay que acabar de dimensionar, no? No es lo mismo el tipo que te dice, oye, yo tomo y yo también. Bueno, cuando tú tomas? Yo los domingos, cuando estoy un poquito así nostálgico, me tomo una cervecita. Está bien. Y está el otro que se mete siete botellas de warfarina. Todas las mañanas. Los dos toman. Pero no tiene que ver nada una cosa con otra, ni la incidencia en ellos mismos y en su familia. Lo mismo pasa con los países. Está bueno ya decir no, estamos jodidos, pero el mundo entero está igual. No, no, igual, igual no está. Bueno, aquí tengo. Un resumen que nos ha hecho nuestra excelente productora de contenido, nuestra gran Joana, que está de rechupete, porque vamos a ver incongruencia por incongruencia de lo que ha dicho Díaz Canel, Gil y el otro ayer. Y vamos a pedirle que nos asista en esta interpretación, porque esto es una clase de interpretación. A nuestro gran amigo Andrés Albuquerque, que ya lo tenemos por acá. Profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Voy a poner el audífono. Ok. Tú me oyes. Producción, dígame si tenemos algún problema con el sonido, porque si no... Yo te escucho. Ok, magnífico. Saludo a ti y a toda tu audiencia. Me lo pongo. Perdón, Andrés, que tú sabes que las mujeres son las que mandan. Sí, sí. Yo también soy reacio a los audífonos, pero desgraciadamente hay que ponerse. Ok. Bueno, Andrés. Bueno, yo te pedí ayuda, hermano, porque primero sé de la lucidez y la seriedad con que tú analizas estos temas, la experiencia también, y a mí me parecía que esto era demasiado para mí solo. Entonces, vamos a marcarte, ahora te busco problemas. Demasiado para un solo corazón, se decía en mi tiempo en Cuba. Ok, cómo no. Sí. Bueno, vamos a empezar, Andrés, a mirar parte del discurso de 10 Canal. Después vamos a ir aquí. Lo tenemos ya extractado por punto. Producción, por favor. Vamos a empezar a escuchar. Hemos analizado todas las propuestas que se han venido haciendo en el debate público que hay de esto, en las redes sociales, en la academia, en la propia población cubana. Se han tomado en cuenta los criterios de todo tipo, incluso los que son contrarios a la revolución para ver en qué elementos nos atacan, en qué están los focos. Nos están escuchando definitivamente, aunque se empeñen en decir, no, a ti no te oye nadie, no te escucha nadie, lo que ustedes hablan a nadie le interesa. Yo diría que es lo único que les preocupa en este momento. Esto es una guerra entre los influencers de las redes sociales y la dictadura directamente. Aquí no hay nada en el medio. Ellos lo que van a chequear es a ver qué dijo Taola. De verdad lo digo con orgullo. Qué dijo Taola, qué dijo Eliezer, qué dijo Carlito, qué dijo Chucho, qué dijo André, qué dijo los que están moviendo conciencia. Ahí lo reconocen en otro momento del discurso. Pero bueno, este detalle es importante. Directamente hay una preocupación por parte de la dictadura respecto a todo el estado de opinión que se está creando fundamentalmente a través de las redes sociales. Seguimos. Para desmontar nuestro programa económico y social. Y por otra parte, como estamos partiendo los documentos aprobados por el Congreso del Partido, son cosas que se aprobaron en la implementación de cosas que han quedado postergadas en alguna medida, pero que fueron aprobadas en un amplio debate popular que precedió al Congreso y se ratificó también en la Asamblea Nacional del Poder Púpulo. Amenaza de intervención militar y despliegue ofensivo de fuerzas y bases por todo el mundo por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo hay una estrecha alianza de la administración de los Estados Unidos con la contrarrevolución cubana y con la oposición venezolana? ¿Cómo se ha reactivado la doctrina Monroo? ¿Cómo se usan las calumnias y mentiras como pretexto para la injerencia y el intervencionismo? ¿Cómo se amplía también la corrupción y el soborno a gobiernos de países para lograr sus propósitos? La obsesión y la hazaña que hay contra Cuba y contra Venezuela. La persecución ahí en ese libro se demuestra. Claro, déjale. Mira, vamos, vamos a, vamos a ir por aquí. Va muy lento Díaz Canel. Y ya yo sé todo lo que dijo Díaz Canel y ya lo tengo aquí. Díaz Canel. Y es, creo yo, la última batería que le queda a esa revolución. Que ya no existe, que no existe hace mil millones de años. Pero que ellos hasta ahora habían tenido a la gente medio, medio mareado. Las redes sociales vinieron a cambiar esa situación. Ya la gente no tiene que quedarse con lo que dice Díaz Canel. Sino que hay más gente viendo los memes que le hacen a Díaz Canel que lo que dice Díaz Canel. Y eso está cambiando a Cuba rápidamente. Entonces, vamos a hacer el resumen por aquí, profe. Lo primero que dice Díaz Canel es. La isla debe enfrentar los meses por venir con la convicción de que no podemos seguir haciendo lo mismo en el ámbito de la economía. Porque de esa manera no se obtienen los resultados necesarios. En el año 2020, mira, a ver qué opinión te mereces. Mira, tiene razón. Conceptualmente, visto desde fuera la cáscara del huevo. Oye, 100 puntos. Además, Díaz Canel no es imbécil. Es un ingeniero. Es una persona del campo de la tecnología como tú. Es decir, él sabe. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú sabes y otra cosa es lo que puedes decir. Ahora, a mí lo que me llama la atención. Estamos de acuerdo. No se pueden seguir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora. Ahí hay una sola cosa que hacer, Eliezer, y tú la sabes tan bien como yo. Liberar las fuerzas productivas y con embargo o sin embargo, este Trump, Obama, Clinton o King Kong en la Casa Blanca, aquello despega hacia arriba. Porque cuando aquello se libera, los primeros que pedimos que levanten el embargo somos los que estamos del lado de acá. Lo que pasa es que tiene que haber una movida de fichas decente, verdadera, genuina, liberen las fuerzas productivas y los cubanos se arreglan. Si tu primo que está allá, tú le mandas 200 dólares y él puede importar media libra de ampella de puerco de Groenlandia. En Cuba, a partir de mañana, no falta la ampella de puerco más nunca. Porque tu primo es el que se va a encargar de que le entre por el... Ya se encargará de tocar a los martineros, se encargará de sobornar a los que... No hay problema. Cuando las cosas son privadas, la corrupción puede evitar y puede dañar un poco la productividad, pero no colapsa el sistema como cuando las cosas no son de nadie. Bueno, y una cosa importante, Andrés. Sí. No es lo mismo corromperte. Vamos a suponer que los impuestos en el estado de la Florida sean del 10%. El dinero que tienen para robarse los corruptos de la administración pública es el 10%. El otro 90% lo tengo yo en mi cuenta de banco. Exacto. Entonces, si inviertes la lógica, y es como en Cuba, que la gente no tiene dinero y todo el capital del país, el capital nacional está en manos de mil veces más dirigentes corruptos y graduados de la Ñico Lopi, más cuadros por metro cuadrado que ningún otro país. Ahora tú imagínate la corrupción cuando tú puedes corromperte sobre casi el 100% del patrimonio nacional. Exacto. Exacto. Bueno, entonces no queda nada. La solución está. Lo que pasa es que ellos no van a tener la valentía de tomarla porque tomarla significa perder la hegemonía y perder tener al pueblo chantajeado con que tiene que comulgar con ellos. Seguimos, maestro. Mira para acá qué maravilla. Tú escuchaste, ¿no? No se pueden seguir haciendo las cosas hasta como se ha hecho hasta ahora, por este ratico que hemos estado aquí, 61 años, porque eso no da resultado. O sea, no dio resultado de lo que hizo Fidel, no dio resultado de lo que hizo Raúl, no dio resultado nada. Ahora mira cómo empieza la próxima frase. A la administración estadounidense le molestan el prestigio y los resultados de nuestro país. ¿Cuál es el resultado si no dio resultado? No acabas de decir. Y no es porque tú lo digas. Todo el pueblo de Cuba sabe que no ha dado resultado de lo que han hecho porque lo vivimos día a día. Dilo tú o no lo digas. Todo el mundo sabe que no ha dado resultado. Pero ahora tú empiezas diciendo que Estados Unidos te tiene envidia. Lo que le molesta a la administración son los resultados de nuestro país. Eso explica por qué incrementa su agresividad en medio de las actuales circunstancias. Evidencia en el aumento de la persecución financiera, en el congelamiento de cuentas en terceros países, en varias acciones orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos. En el recorte del envío de remesas, en la aplicación de limitaciones contra empresas. Señores, vamos a ver. No era que no los queremos, no los necesitamos. ¿Por qué sigue identificando el señor Díaz Canel que el problema de Cuba es la actitud, las medidas, lo que hagan bien o lo que hagan mal? El presidente de otro país que ni pone leyes en Cuba, ni quita leyes en Cuba, ni decomisa nada en Cuba, ni persigue a nadie en Cuba. ¿No? Ahora sigue. Hay mucho dinero corriendo y también laboratorios ideológicos. Los nuevos modelos mediáticos han demostrado efectividad en cuanto a sus capacidades para manipular y desarmar ideológicamente a los pueblos de nuestra región y del mundo. Ellos creen, no sé si tú te acuerdas conmigo, André, que ellos creen que nosotros nos reunimos todos los días con Donald Trump en una pantallita, como hacen ellos todas las mañanas. Sí, claro. Esa teleconferencia que tienen con todos los partidos, con todas las cosas, ellos creen. Fíjate que Donald Trump a mí no me invitó ni a tomarme un vaso de agua cuando vino acá a Miami. ¿A ti te invitaron? Para nada. Tampoco. Bueno, a Otavola creo que tampoco. Es que no sé. Vaya. No, hubo solamente 10 personas en esa invitación. Bueno, pues mis felicitaciones. Sé que nos representaron bien, pero la historia está. Lo que quiero decir es... Claro. Yo no tengo ni la más mínima idea de lo que quiere Donald Trump, ni lo que habla Donald Trump, ni lo que piensa Donald Trump. Él cree que aquí, oye, laboratorios, estamos ahí, unas polillas, vamos a ver cómo vamos a desprestigiar a tal dirigente. Señores, el desprestigio de todos los dirigentes de la dictadura cubana viene única y exclusivamente de dos cosas. la incoherencia de llamar al pueblo a hacer los más grandes sacrificios mientras ellos, sus hijos y sus familiares viven como los jeques árabes de los países más capitalistas del mundo. Eso en primer lugar. Y segundo, la incapacidad por décadas de resolver problemas tan sencillos y tan básicos como poder tener agua o poder comer arroz y frijoles sin tener que matarte piñazo con nadie. Ese es el desprestigio. Dime, Andrés, ¿qué tú crees? No, mira, él sabe perfectamente cómo funciona. Te repito, ellos no son tontos, ellos viajan frecuentemente. De hecho, en el mundo lo que hay es un repliegue de la derecha y un afianzamiento de la izquierda. Si algo es como él lo pinta, es la izquierda la que tiene estos laboratorios, como tú que vives aquí, bien sabes. La derecha está un poco en desbandada. No con eso quiero pintar a la derecha como un angelito, ni decir que la derecha no ha hecho sus barrabasadas y sus barbaridades. No, 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 no. Aquí nadie nació en Belén, lo digo siempre que puedo hablar. El único que nació en Belén lo crucificamos, así que parece que no tiene mucha ventaja nacer allí. El problema es que la gente, este mundo, como tú decías, digital, el internet y las redes, han dado posibilidad a que en lugar de meter un escándalo en un lugar y tener que llamar a un canal de televisión con los intereses creados y saca el van y lleva al camarógrafo y gasta, tú y yo nos ponemos en nuestras casas y hacemos una directa. Entonces esto es lo que ha multiplicado una indignación a ambos lados del estrecho de la Florida por el repetido fracaso de aquella fórmula. A ellos no lo estamos criticando solamente lo que nos oponemos a ellos por problemas ideológicos y fundamentales. A ellos lo están criticando sus propias estadísticas cuando están mendigando que Trump le vuelva a abrir la llave para volver a desembarazarse de 20.000 personas todos los años para bajar la tensión que tienen en Cuba y buscar 20.000 esclavos más que le sigan mandando dinero para mantener el vacilón que tienen ellos cuatro o cinco. Es curioso, Andrés, que este supuesto paquete de medidas en el que supuestamente van a flexibilizar o a dar más autonomía a la propiedad privada, que lo vamos a ver ahora más adelante. Esto no llegó cuando el descongelamiento de Obama. Esto llega ahora cuando ha existido una presión seria contra Cuba, contra Venezuela. Entonces, ¿cuál es la fórmula que funciona? ¿Cómo es que ellos aflojan? Mira, si tú recuerdas, yo creo que fue en una directa tuya, después lo he escrito en varios artículos, están en las redes, por ahí lo puedes buscar, pero creo que fue en una directa tuya, si no me equivoco, que yo dije que por estas cosas de la vida, se lo haya propuesto o no. Tu programa no es para hacer una apología de Donald Trump, ni mucho menos. Aquí estamos por otros motivos. Pero se lo haya propuesto o no, eso no me interesa, porque Donald Trump es la única esperanza con su política, que parece desde fuera irracional para aquellos que abrazan el apaciguamiento del régimen, es la única posibilidad remota de que el cubano de a pie logre tener algo privado en Cuba, porque la única manera que ellos le van a abrir a Albertico y Esperanza allí es cuando se vean contra la pared. Con tal de evitar una explosión espontánea, pues entonces van a dar tres o cuatro dávidas. Mientras ellos tengan los yumas que inviertan el dinero, Albertico y Esperanza no van a ser dueños ni de sus zapatos. No, pero fíjate que ellos... Es una ironía, pero es así. Aquí no hay nada nuevo. Esto ha pasado en ciclos. Cada vez que están en el pico de Laura, aparecen con unas medidas. Oye, le vamos a dejar hacer esto, le vamos a dejar hacer aquello. Nada más que se recuperen un team, recogen el cordel y aquí se acabó todo. Bueno, dicen que, por tanto, urge diseñar una estrategia de comunicación. Otra. Que utilice incluso muchas de las herramientas usadas contra nosotros. Eso es la justificación para toda la trolería que tienen internet. Pero que también cree algunas herramientas más ajustadas a nuestra realidad. Señores, esto es trole. Esto es hackeo. Esto es laboratorio. Ciberclaria. Esto es ciberclaria. Esto es difamación. Esto es todo. Porque ¿qué pasa? A un pueblo feliz. O sea, tú ahora mismo, el gobierno de Noruega no tiene ningún miedo de que todos sus habitantes tengan internet de banda ancha. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú hagas una directa en Noruega, las aceras están bien. No hay basura en la calle. Los negocios funcionan. La gente tiene ropa, tiene zapatos, tiene buenas viviendas. Entonces, venga internet. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que ellos dijeron en algún momento, oye, la contrarrevolución le mandan dólares y puede conectarse internet y por eso transmite una realidad distorsionada de lo que pasa en Cuba. Eso lo propuso un diputado en la Asamblea Nacional, joven, el diputado. Por tanto, lo que hay que hacer para librar esa batalla es ponerle internet a los revolucionarios. Ponerle internet al pueblo de a pie en Cuba para que pueda transmitir la verdadera situación de los cubanos. ¿Qué pasó? Y para ganar dinerito, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando un porciento más grande de la población cubana pudo tener un celular con internet, lo ha utilizado obviamente, razonablemente para denunciar lo que está viviendo. El techo que se le cayó arriba, los niños que no tienen comida, los pacientes que están muriendo por negligencia y sin tratamiento, las camillas con gusanos, los hospitales que no sirven, los profesores pidiéndole a los padres que levanten las aulas, las escuelas, las alumbren, lleven sillas porque no hay nada. Entonces le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque si tú pones una lupa sobre una realidad, lo que va a salir es la realidad, que es muy diferente en otros lugares. Bueno, dice, no podemos seguir anclados en formas anteriores a la era digital y no podemos burocratizar los procesos ideológicos. Ayúdame, André. Bueno, a mí, oye, que te repito. Las cosas son los procesos ideológicos. No, Eliezer, la propaganda que hacen ellos, pero te repito, todo visto desde fuera, sin quitarle la cáscara a la postura de gallina, él no deja de tener razón filosóficamente. Ese es el problema de allá, que allá el lenguaje de la superficie rara vez se equivoca. El lenguaje es muy bonito. Lo que pasa es que generalmente eso lleva una semántica que significa todo lo contrario de lo que han dicho con palabras. Espérate todo lo contrario. Ah, no se va a burocratizar. Ahora crearán adjuntalador otra dirección de lucha contra el enemigo, más propaganda, más funcionarios, más gente viajando con el dinero de tu familia que se quedó allá, la familia que te queda. Con el con el sudor, el producto del sudor poner a más burócratas para justificar la lucha ideológica que será ir a los lugares, no dejar hablar a orquiola. Eso es lo que va a pasar. Esa es mi traducción del cubano al español. Mi tema es ideológico viene de ideas. Las ideas las tenemos en la mente los individuos. No? Ahora yo me pregunto por qué un gobierno. Tiene que crear un proceso ideológico para mí. No, porque para ellos la ideología, ellos tienen un solo Olimpo. El Olimpo de ellos es Zeus, que es Fidel Castro. Después todos los demás para abajo. Por suerte, Fidel Castro se les murió. Es decir que ya no ya 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 se convirtió en un dios de verdad. Todo el panteón que viene debajo, que son los vejetes incontinentes y entonces debajo todos los minions o todos los peones que lo siguen, entre los que se encuentran Díaz Canel, presidente Adedo y todos los demás. La ideología para ellos consiste en buscar los procesos semánticos, filosóficos, psicológicos, fundamentalmente coercitivos, represivos y de captación que conlleven, viste conlleven o que coadyuven. Estoy igual que ellos, una reunión que coadyuven a que el mensaje de ellos llegue. Pero Eliezer, tengo noticias para ti. No podemos despreciarlo por obvio que parezca. Yo no sé si tú has visto la invitación que hay para el 26 de julio en New York. Coño, si llevamos una semana dándole el crank aquí y vamos a ir allá. Y te aseguro que eso se va a llenar. Entonces nosotros nos estamos riendo aquí de algo que es casquiano, pero hay un caldo de cultivo en todo el mundo y hay una persuasión en todo el mundo propiciado por la Cuarta Internacional para que estas barrabasadas que ellos inventan en los laboratorios, como tú decías, de la Ñinco, López y las otras escuelas lleguen a oídos receptivos. O sea que ellos sí saben lo que están hablando y esto sí tiene presupuesto. Esto sí saben lo que está haciendo gasolina, traje salario. Esto sí tiene de todo dietas viáticas y saben lo que están haciendo. Y aparte de eso, modestamente resultados logran. Porque acuérdate que ellos ellos no hay nadie que le mida el cociente o el coeficiente de gasto contra resultados. A ellos cuando lograron convencer a un trasnochado de que el comunismo es mejor, ya para ellos es una buena inversión porque ellos no tienen un sistema como el tuyo y el mío de ganancia y pérdida. Y cuando se acabó el dinero, te moriste. No, cuando se acabó el dinero, ellos hablan un poquito la mano. Los tontos de aquí le mandamos dinero a nuestros familiares y ellos se cogen ese dinero para seguir vacilando. Bueno, dice, pero será necesario vender una determinada. Ya esto. Estas son las partes ideológicas, no hasta aquí. Ahora vamos a lo económico. Dice, será necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible para tener divisas y seguir ampliando ese tipo de ventas? Y porque parte del dinero recaudado por esta vía se introducirá en la industria nacional. Señores, yo quiero que ustedes analicen una cosa. En el mundo político actual, en todos los países decentes que la humanidad conoce. Ese lenguaje de alguien en algún lugar se ha llevado algo o ha dicho eso no existe. Lo que existe son los números, lo que existe son gobiernos cada vez más online, donde todo el mundo puede revisar los presupuestos, todo el mundo puede revisar la obra pública, la inversión que se realiza, las compañías a las que se le licita los contratos. Y aún así, aún así hay que reconocer que queda mucho trecho por recorrer en el campo de la corrupción, de las coimas, de las comisiones, de políticos que hacen cosas. Chile, por ejemplo. Producción, por favor, investigueme esto, a ver si podemos poner una imagen. Chile tiene una app donde cada ciudadano, cada elector, cada persona que aporta impuestos, tiene una app que tú vas caminando por la calle y te marca los lugares donde se está desempeñando una inversión pública. Para que usted vaya con sus propios ojos, ojos, fiscalice, pincha ahí y le sale quién es el jefe de la obra, cuál es la empresa, cuántos trabajadores tiene, cuánto presupuesto gasta. Y si usted lo que pasa por allí, usted lo que ve es un potrero, dice, perdóname, pero aquí no hay ninguna rotonda. Y así es como se ha descubierto en España y en muchos lugares las cosas. Si eso es en el mundo civilizado y en el mundo normal y hay corrupción, dime tú cuánta corrupción, cuánto dinero y cuántas casas de 100 mil dólares se puede comprar las vicepresidentas. Cuando la información que está dando el máximo servidor público del país es que. Parte del dinero recaudado. Por esa vía, o sea, parte de los dólares. Se van a invertir en la industria nacional. ¿Qué parte? El 10 por ciento, el 20 por ciento, el 90 por ciento. ¿Qué parte va a ir en la industria? ¿A qué industria? ¿En cuántos años? ¿En qué proyecto? Y la otra parte, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Querías decir algo sobre este punto? No, anotarte un detalle técnico. Si tú entras a las tiendas de divisas en Cuba, vas a encontrar que aparte de algo de artesanía que hace el cubano en sus tallercitos, y esas cosas, todo es importado. Entonces, cuando yo me pregunto, tenemos necesidad, era como decir, tenemos que renunciar a una parte de nuestra producción. No se la podemos dar a la gente porque tenemos que vender para. No, no, no. Es que ellos van a abrir esas tiendas para recuperar el gasto que tienen, porque para poder tener turismo, tienen que comprar el noventa y tanto por ciento de los insumos hasta la comida, el IES, hasta los frijoles que hay frente al lugar donde tú naciste, se debían dar satos y silvestres, como decimos en buen cubano. Hasta eso. No, ahí se dan, pero el que recoja 10 sacos frijoles está acaparando y se lo decomisa y va preso. Entonces, ese dinero que ellos van a recaudar es para cubrir los gastos de una importación desproporcionada, que no tenía que ocurrir, donde muchas de esas importaciones con negocios y coimas de los funcionarios, que son sus primos y sus amigos y además para ellos viajar. Y no te olvides del punto que vimos anteriormente para desarrollar la batalla ideológica, porque hasta aquí estaban pagando para que rompieran estatuas, porque lo sorprendieron. Hay que financiar lo que dijeron antes. Exacto. La batalla ideológica que es hacer la guerra. Y las herramientas convencionales y no convencionales, las herramientas que según ellos adaptadas a su realidad, o sea, la plaza sitiada y van a crear herramientas para combatir esos estados de opinión, y toda esta campaña que se está haciendo en redes sociales. El peor riesgo. Escucha. Porque en esta misma frase, yo no soy profesor de español, ni siquiera presumo de tener una excelente ortografía. Usted, profe, por favor, ayúdeme aquí a ver si no hay una incoherencia. Dice el peor riesgo. Estaría en no cambiar. No transformar y perder la confianza y el apoyo popular. Lograremos apoyo popular porque vamos a lograr bienestar y mejorías. Bueno, mira, parece, parece un cinismo, no? Parece como decirle a un inválido, oye, te voy a regalar ahora unos tenis para que corra. No, yo lo que ahí yo voy ya más a las, a las semióticas que a la gramática. Yo pienso que Díaz Canel está desesperado. Tratando de montar a los talibanes. Recuérdate que, como siempre hemos dicho en tus directas, eso no es un grupo monolítico donde todo el mundo está de acuerdo. Ahí hay sus facciones como en todas partes. Y claro, a las diez de últimas se unen porque ellos tienen que sobrevivir. Pero Díaz Canel lo que está es de ese miedo. Él no te lo está metiendo a ti, ni a mí, ni al pueblo. Ese miedo se lo está metiendo a Machado Ventura y a los cuatro talibanes que quedan dentro. Como diciendo, tengo al pueblo al borde de la erupción. Si ustedes siguen comiendo mierda y haciendo las cosas sin tener en cuenta lo que le estoy diciendo, esto se va a caer. Es mi interpretación. Puede haber otras. Pero yo lo veo como un grito, un grito de urgencia. Tú sabes que yo eso no lo había visto. Oh, pero me da la impresión de que eso fue directo con Raúl Castro. Y con el sector y con el sector que tiene amarrado y que no deja moverse con los talibanes a los que él tiene a su alrededor. Está diciendo, oye, pero el general dijo que esto no. Y lo que le está diciendo es si no cambiamos, perdemos al pueblo, que yo creo que está perdido. Pero bueno, pero bueno. Pero fíjate que dice el peor riesgo de no cambiar es perder. Perder la confianza y el apoyo popular. Pero dice lograremos apoyo popular porque vamos a estructura en español para referirse al futuro. Claro. Going to. Vamos a lograr. Bienestar y mejorías. Entonces yo me pregunto, señor Díaz Canel. En 60 años de revolución. ¿Qué es lo que se ha logrado? Si ahora es que vamos a lograr bienestar y mejorías. Sí, pero hay una cosa, Eliezer. Él lanza en secreto. Yo no estoy seguro que haya sido con Raúl. Para mí Raúl está en una posición en la que está como la gata flora. No voy a decir lo demás porque va a ser una mala palabra, pero como la gata flora que tú no sabes. Palo porque voy y pago por palo porque no boga. Raúl lo que está en un diktat de tener aquello lo más unido posible, de que no haya fracturas serias. Pero Raúl no es tonto y sabe en qué grado está aquello. Yo pienso que más bien el apelo, el grito de desesperado de Azcanel se lo suena a los tres o cuatro talibanes, que pueden ser diez y pero claro, después que él va en esa inédita, en ese inédito candor de prácticamente desnudarse, interprétanos para la semántica cubana. Para un país occidental no ha dicho nada para Cuba. Ya dijo mucho. Esos discursos no se ven así. Entonces, después que él se desnuda prácticamente en público, claro, tiene que recoger pita para ser un hombre, secarse las lágrimas. Coño, vamos a ganar. Claro, vamos a ganar. Si hacen lo que yo digo. Exacto. Quiero saludar a Carlos Otero, que está por ahí. Saludos. Empezando un nuevo canal. Les pido a todos que lo busquen en YouTube. Es un proyecto personal. Ustedes saben que el futuro de la comunicación mediática son las redes sociales. Salvando códigos de televisión. Pero este es el futuro. Y qué bueno que personas con una gran experiencia en la televisión decidan también emprender proyectos encaminados a la red con códigos de sobre todo dirigidos a la gente más joven. Así que suerte, éxitos, Carlos. Suerte, suerte. Vamos al buquerque, que esto queda mucho marabú por adelante. Vamos a dejar a Canel a un... Vamos a poner a Canel a un lado. Si a fin de cuentas está puesto aquí, vamos a ponerlo a dedo al lado ahora un momentito. Del lado ya. ¿Qué tú crees si conversamos un ratico con el señor Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro? Bueno, déjame decirte que yo pensé que lo del apellido era una jodedera, pero es verdad y es de verdad que le viene como anillo al dedo. Es un Gil. Mira, dice llevamos cuatro meses sin turismo, lo que significa una pérdida sostenida de ingresos. Junto a ello, también dejamos de exportar algunos productos y en otros hemos enfrentado una disminución de la demanda en el comercio, en el mercado internacional. Bueno, ya tú sabes que ahora ellos están diciendo que le van a permitir a los cuentapropistas exportar. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir ante las cuatro mil y pico personas que no están viendo. Señores, el modelo... Vamos a ir primero a lo que ya autorizaron hace unos meses. ¿Ustedes sabían que ya todos los cubanos pueden importar? ¿A qué no lo sabían? Ah, como nunca supimos que no había ninguna ley que dijera que no podíamos entrar a los hoteles. Y nunca supimos hasta el año setenta y pico que se implementó que no nos podíamos comer las vacas, nada más que porque Fidel lo dijo, no estaba en el código penal. Entonces, una cosa es la ley positiva como ley en Cuba y otra cosa es las prácticas y costumbres, como dice el abogado Alpicer, que terminan convirtiéndose en una ley no escrita. Claro. Ahora, ya los cubanos pueden importar. ¿Usted ha visto algún cubano importar un barco de algo? No. ¿Por qué? Yo le voy a contar por qué. Si usted cuenta propista y usted necesita importar una batidora para ser batido industrialmente, usted no puede hacer como aquí en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, sentarse en la computadora y decir déjame buscar la batidora que yo quiero. Busco por todas las marcas, por aquí, por ahí digo esta es la batidora que tiene garantía, que tiene esto, que tiene lo otro. Y entonces usted como personalidad jurídica con su compañía y su empresa realiza la importación a través de una naviera o de una empresa de transporte que le va a poner eso en su casa o de varias. Ok. No. En Cuba, aunque digan que usted puede importar, la realidad es que usted lo que tiene que hacer es sentarse en una empresa del Estado, un acopio, el mismo de los frijoles y de las papas, pero ahora para las batidoras o para lo que usted quiera. Se sienta con un tipo graduado de la Ñico López, que es un descarado, que es un tipo que quiere billetes, que entonces venden los turnos para eso, que dan cita, otro vive bien, que se va a hacer su casa de 100 mil dólares, de la costilla de la batidora que usted quiere. Se sienta con el tipo. No, mire, yo quiero importar una batidora. ¿Usted sabe qué batidora es? Sí, mire, es esta batidora. No, nosotros no tenemos convenio con esa, eso. Bueno, pero ¿por qué? Si ahí está en, no, 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 el área que nosotros, mire, nosotros trabajamos con China y ahí el puerto, la zona franca en Panamá y las batidoras que tenemos son estas. Sí, pero hermano mío, esas batidoras valen 10 veces más y duran 20 veces menos. No, esta es la que hay. Si la quieres o no la quieres, te la vamos a traer. Ok, bueno, la batidora que tú querías valía 200 dólares. Esta vale 2 mil, pero aparte de eso, el impuesto de la aduana, más el fee comercial de exportadora S.A., más lo que tú y yo vamos a acordar aquí para que eso te llegue en vez de en un año, te llegue en tres meses. Esos son 5 mil dólares. Esa es la posibilidad, señores, por favor, que tiene el cubano de importar una cosa hoy, a no ser que sea llevarla en el bolsillo cuando viaja en el avión. Está bueno ya de que los medios independientes y es más, voy a hacer la pausa aquí mismo antes de explicarles la supuesta exportación ahora. Vamos a hacer una pausa al buquerque para que usted, pero por favor, no vayas a vomitar. Perdón. Ok, pero te voy a mostrar una cosa fuerte. No será Raúl desnudo, ¿no? Ponme, bro, sería de espalda en todo caso. Ponme aquí, por favor, producción, como la prensa, bueno, la prensa de oposición no me gusta ni llamarle porque la prensa no tiene que ser ni de oposición ni de oficial. Mira, todo el mundo, mira el titular, qué bueno, qué positivo, ¿no? fíjate que pareciera que todo el mundo trabaja para Yusimí, Yusimí, esta que no le gustan las voces platinadas, le mandó la indicación a todo el mundo, ya, quítame. Mira, toda la prensa independiente, gobierno de Cuba elimina el gravamen al dólar. Ese es el titular, Andrés. No hay más nada detrás de las tres horas de hablar tonterías aquí. Sí, sí. Ahora para el mundo entero, después no queremos que venga un juez y le diga a los cubanos que para qué piden asilo si ya Cuba cambió. Claro. No, porque eso es culpa de Donald Trump. No, eso es culpa también de nuestra prensa. Y cuando digo nuestra es porque yo me siento también consumidor de esa prensa, yo le doy vida a esa prensa también. Entonces, hermano, ya tenemos la prensa oficial. Tú lees el titular en Cuba, en el Granma, y lo lees en los medios de aquí. Y es el mismo. Gobierno de Cuba elimina el gravamen. Esa es la noticia, de verdad. Hermano, ese 10% te lo van a poner ahora triplicado en el precio de la lata de atún, hermano. Sí, pero esa es una de las tantas herramientas ideológicas que él mencionaba en su discurso. Esa es una de ellas. Andrés, exportaciones. Ellos anuncian ahora con bombas y platillos que un cuentapropista cubano va a poder exportar. Tú sabías que ya hay gente en Cuba que cree que exporta hace años. Sí, miel de abeja, periquito, pececito, hoja para hacer tabaco. En Cuba hay una pila de gente, carbón de marabú, que le han hecho creer que exportan como le han hecho creer a ministros que son ministros. Le han dicho ustedes son privilegiados, ustedes exportan el producto que producen. Entonces, hay una pila de gente que se le caen los dientes, que aquellos te pasan llenos de tirnes el día entero dando machete, cortando marabú para hacer el carbón de marabú. Le pagan una porquería y a final de año, de semestre o de trimestre por el perfeccionamiento empresarial, sigue siendo una empresa estatal, le dan un estímulo, 30 CUC, 40 CUC y ellos creen que exportan. Entonces, nos vamos de nuevo con la bola. Ayer me llamó un amigo, oye Eliezer, ¿viste qué bueno está eso? No sé, ¿qué es lo que hay bueno? Ahora ya se puede exportar y todo, vaya. Y dijeron que los cubanos también podemos invertir en Cuba. Le dije, mira, invierte, invierte. Pero déjame decirte una cosa, cuando te lo quiten, a mí no me llamen. No llores. No me llamen más, hazlo viral Eliezer, que el mundo entero se entere, mira lo que me hicieron, mira lo que me quitaron. No, porque me recordaste el cuento del que iba a cazar al bosque el gorila. ¿Te acuerdas, no? Sí señor. Oye, me quitó el fusil, me viró y me afingó. Oye, y me volvió a quitar el fusil y me viró y me afingó. Oye, fui con una escopeta, me quitó las huevas, me viró y dice, tú vas por otra cosa, tú no vienes aquí a cantar. Ya tú vas por otra cosa. No, vamos a ver si nos respetamos. Para mí, la importación o la exportación, señores, y tú sabes que yo sí no tengo complejo, si yo mañana fuera el presidente de la República de Cuba, la ley de importación y exportación decía lo siguiente, todo cubano, como persona natural o como empresa, tiene la facultad de importar y exportar con fines tanto personales como comerciales lo que estime conveniente de acuerdo a la ley y que dice la ley que usted debe, por ejemplo, usted importa un contenedor de muebles y ese, como en cualquier país del mundo, bueno, se tiene un gravamen de un 10%. Usted, además, lo tiene que declarar. Además, tiene que pasar por una aduana que le va a pasar un rayo, un rayo X con los perritos a ver si tiene. Se acabó el tema y Cuba se llena de productos, pero no productos terminados, que es lo que quiere este señor que importe Cuba. No, lo que yo creo que deben importar los cubanos en caso de que lo necesiten es lo necesario para producir. Usted quiere poner una fábrica de ropa en la tuna, perfecto, importe el algodón, importe la tela y ahí contrata 300 costureras en el Yarey, Ana Mirta, que me hacía a mí los calzoncillos y las cosas, que hace ahora una señora, mi tía Julia, y usted las contrata, le paga mil, dos mil dólares lo que lleve y esas señoras le van a hacer una ropa mejor que la Lacoste y unos tenis mejor que la NAI, porque el cubano trabaja en la Lacoste, trabaja en la NAI, tiene la experiencia y además siempre hemos sido muy creativos y muy buenos en lo que hacemos. Esa es la importación, señores. Entonces, hasta que tú no me digas a mí que la Constitución cubana autoriza el enriquecimiento y lo ve bien el éxito económico, tú no me puedes anunciar con bombo y platillo que ahora se puede importar mediante qué, cómo es la historia, ah no, pero la prensa a nosotros se va completa con eso, ya se puede importar. Bueno, ante esta situación excepcional, requerimos de una estrategia, André, vuelven las estrategias. De nuevo. Que nos conduzca sin improvisaciones y concebida lógica y concebida con lógica. Vean acá entonces las estrategias anteriores que han tenido eran improvisadas y no fueron concebidas con lógica. No. La primera etapa está más enfocada en el enfrentamiento al virus y contempla las tres frases que todos conocen. La segunda, por su parte, está enfocada a impulsar la economía y a enfrentar el complejo escenario actual. Y aquí está la estrategia. No sé si tienen la imagen por ahí producción para verlo en pantalla o lo digo yo desde aquí. La estrategia tiene cuatro fases. ¿No? Ahí está. Aquí. Y entonces, bueno, la primera fase es la innovación, aplicación de la ciencia en la búsqueda de soluciones a los procesos productivos. Andrés. 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 Pero por Dios. Andrés, la primera fase de la estrategia del ministro de Economía en Cuba es aplicación de la ciencia en la búsqueda de soluciones en los procesos productivos. A alguien en el planeta se le habrá ocurrido no aplicar la ciencia en la búsqueda de soluciones de los procesos productivos. Bien. Gestión eficiente y racionalidad. Sin distinción de formas de propiedad. Aquí sí me detengo. Sin distinción de formas de propiedad. Es un guiño a la propiedad privada, pero que no se puede mencionar. No se puede mencionar. Eso es para quedar bien con la Unión Europea. Exacto. Tercer elemento importantísimo, genial, de la estrategia del señor Gil. Participación. Todos los actores de la economía. Clarito. No, no, no. Clarito. Ahora, fortalezas. Este mezcló, este mezcló, mezcló una esquina de la matriz con otras cosas. Eso es copiar y pegar de Google. Rápido y planificar. No, aquí la impresora me jugó una mala pasada. Apoyo al pueblo cubano, apoyo del pueblo cubano a la revolución. Una de las fortalezas que le identifica es el apoyo del pueblo cubano a la revolución. La otra, planificación centralizada y enfrentamiento al COVID-19. Esas son las dos fortalezas que tiene Cuba. Pero si es que la planificación centralizada ha sido el gen que ha causado este desmadre en primer lugar. Espérate, 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 que vamos a ir para Canel. Vamos a ir para Canel de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde era que decía? El peor riesgo es no cambiar, no transformar y perder la confianza del pueblo, señores. Y el otro dice todo lo contrario. Si precisamente lo que le ha fallado a usted, bueno, todo le ha fallado, pero lo que claramente tiene asfixiada la economía de Cuba, una economía exportadora, una economía que tenía el peso equiparado con el dólar, una economía que yo no sé cuántos productos en el mundo exportaba, lo que ha colapsado y destruido la economía nacional que ni azúcar, que éramos los number one en el mundo y ahora compramos azúcar. Ha sido la planificación centralizada y dice el señor presidente que hay que eliminar esas prácticas e innovar y cambiar e ir a lo nuevo para solucionar los problemas y dice el propio ministro de economía de ese señor que la fortaleza que tienen ellos para arreglar las cosas es la centralización planificada de la economía. Déjame darme un trago. Esa siempre esto no es primera vez lo que pasa que ahora hay internet hay cómo grabar. Recuerde que cuando tú eras muy niño Fidel hablaba y si el video no lo ponían que además después se editaba la famosa comisión aquella de redacción versiones taquigráficas y todo aquello los videos se editaban y se ponía lo que ellos querían que nosotros viéramos. Pero eso siempre ha ocurrido así. En Cuba siempre ha habido que una persona dice una cosa y después dice otra o que se contradicen. Claro, el problema es que en Cuba hasta hace 10 años esto lo hacía una sola persona. Entonces mantenía una cierta coherencia dentro de la incoherencia si me consiente en esta parafrase. Sin embargo, como ahora ellos quieren dar la imagen de un gobierno colegiado Podgórnico Sigmund Brezhnev para hablarlo a la soviética se cola el riesgo de que uno se haya tomado una línea de vodka más que la otra o se haya pasado una línea más de coca que la otra entonces claro se le va a la tuerca. Tengamos presente que además hay mucha incompetencia entre los vejetes de la nomenclatura porque están acostumbrados a hacer un discurso incontestado. ¿Tú no ves también un nivel de improvisación de desesperación? Terrible, terrible. Cuando yo estoy leyendo eso si estamos hablando como ellos dicen del pueblo más educado del mundo mira tú este discurso tú se lo das al pueblo canadiense y cree que es una parodia que le han hecho al gobierno o sea lo más que puede hacer es reírse al pueblo francés al pueblo italiano o sea que en un mismo párrafo tú encuentres por un es que pero fíjate que la constitución es la misma cosa un derecho te lo da en un artículo te lo reprime en el otro te lo prohíben en el siguiente señores yo antes pensaba que no decía oye son gente de verdad inteligente bien preparada pero bueno malévola aferrados al poder pero no lo que dice el buquerque tiene razón hay un nivel de mediocridad potente porque déjame decirte que esto cualquier persona un asesor que lea esto y lo revise dice señor Canel esto no todo un niño más o menos lo arregla por lo menos para que la mentira encaje bueno escucha las líneas generales Andrés ya hablamos bueno de los de Gil de los de Canel pero esta es el resumen las líneas generales mantener la planificación centralizada esa característica es una fortaleza de nuestro sistema la cual no significa asignación centralizada de recursos entonces que es lo que vas a mantener fíjate tú vas a pensar centralizadamente pero los recursos que se los inventa la gente o sea tú le vas a decir a la gente centralmente arréglensela como puedes tú le vas a producir es arroz y el campesino te dice ¿y con qué? ah no ah no yo te di la idea yo te di la idea coño agradeceme yo te di la idea de que sembraras arroz ah que eso nunca se te había ocurrido ah que nunca se te había ocurrido ah bueno los fertilizantes el tractor el petróleo no eso búscatelo tú y búscatelo a poquito porque si compras dos tanques te voy a meter preso bien estamos dando pasos en función de descentralizar la asignación administrativa de recursos explícame qué es lo que vas a centralizar entonces y qué es lo que vas a descentralizar la defensa de la producción nacional esa es la segunda línea general la defensa de la producción nacional y el destierro de la mentalidad importadora o sea ahora mismo señores si usted ha visto en algún barrio de Cuba a la mentalidad importadora por favor repórtero al 305 264 9636 cántalo para que se te pegue si usted ve a la mentalidad importadora caminando por la calle tírele una foto porque la policía anda detrás de ella para desterrarla quién tiene la mentalidad importadora quién la ha impuesto en Cuba quién se ha acomodado a eso ellos pero ellos hablan con nosotros como que el IESER destierra la mentalidad al buscar que destierra la mentalidad señor yo no tengo esa mentalidad yo tengo una mentalidad productora y Cuba siempre tuvo una mentalidad productora y en Miami y en España y en Uruguay donde quiera que caiga un cubano tiene una mentalidad productora los que tienen una mentalidad importadora son ellos que desbarataron la industria desbarataron todos los centrales desbarataron todo y ahora lo compran todo con nuestro dinero eso sí bueno nos ha hecho mucho daño esa mentalidad porque nos acomoda esta etapa nos enseñó que tenemos potencialidades por explotar o sea ellos llegaron al poder en 1959 cogieron un país que producía de todo destruyeron todo y en el año 2020 porque hubo un COVID si no llega a haber el COVID ellos no se dan cuenta de que Cuba era un país que tenía potencialidad para exportar cosas oye no esto está divino esto que bueno que bueno está esto André que bueno ahora sí ahora sí es increíble regulación escucha esto André tercera línea general de la política para resolver los problemas en este momento regulación del mercado principalmente por métodos indirectos por eso yo no sé qué tú vas a hacer pero yo te traje aquí para que tú me ayudaras a interpretar esto así que este te la dejo a ti porque yo no entiendo nada no mira la regulación del mercado que ellos han intentado no te estoy diciendo que de éxito te estoy diciendo lo que yo interpreto de ese galimatías que es hablar en lenguaje de organismo que es como yo lo llamaba en su tiempo ellos han intentado la regular la regularización de precios simplemente poniéndole un tope sabiendo que de todas maneras después la gente va a vender a lo que le dé la gana como le dé la gana que se van a pasar la cabecita de ajo por debajo la que la mujer se lo va a meter en los gloomer como decimos en cubano para que le dé cualquier tipo de ardor donde tú sabes y que se lo va a llevar al pariente por tanto y que todo se va a vender así en modo antihigiénico y contagioso pero ellos van a quedar bien porque ellos le van a poner un techo a esos precios que pasa que cuando el campesino tiene un techo y ese precio de techo no cubre con sus costos él automáticamente va a dejar de producir y el gobierno va a tener que volver a importar así que a la desterradora que le dieron que la expulsaron del país le van a tener que hacer una visa especial para que regrese la mentalidad importadora esa que tú decías que estaba por ahí por Jesús María bueno fíjense regulación del mercado principalmente por métodos indirectos esto es poesía abstracta sí eso es imposible vinculación de los diferentes actores económicos tanto del sector estatal como del no estatal vuelven a mencionar la famosa propiedad privada entiéndase chiripeo porque en Cuba no hay propiedad privada sino chiripeo porque todas esas palabras Eliezer son para ganarse el aplauso de la Unión Europea y de los factores de poder aquí en Estados Unidos que siguen yéndose con la de trapo de que en Cuba hay propiedad privada sí y no es propiedad pública y privada no es estatal y no estatal acuérdate que acuérdate que en Cuba es el único país el único sistema en el mundo donde las cosas se llaman por lo que no son sí por ejemplo esto sería en vez de una taza esto es un no vaso no esto en vez de un teléfono es un es un no jarro ¿para qué existen los nombres de las cosas? la semántica del descarte no del descarte sino de descartar próxima línea general papel dinamizador de la demanda interna generación de empleos y garantizar utilizar primero que es de mal gusto poner dos verbos terminados en zar dos infinitivos seguidos de fondo todo esto es una porquería pero señores no saben ni siquiera escribir por razones estéticas garantizar utilizar la demanda interna en función del crecimiento productivo del país oye perdóname ahí te voy a hacer una salvedad visto de fuera suena bonito recuérdate vamos a olvidarnos ahora de nuestros sesgos y que nosotros sepamos cómo es esta gente vamos a ponernos ahora como dos cubanos que se fueron a Marte gracias a Dios y regresaron y vuelven a aterrizar hoy siempre se habló no solamente en Cuba sino en la Unión Soviética en Checoslovaquia en todos aquellos países ex comunistas de que se sacrificaba la industria ligera y la demanda interna para garantizar el desarrollo te acuerdas de aquello hay que dar pasos agigantados por eso nos vestimos con ropa de los bolos por eso los restaurantes son una basura no hay diversidad sacrificamos la demanda interna con tal de garantizar el desarrollo esto visto así sería hasta revolucionario es decir vamos a empezar a producir lo que la gente quiere pero perdóname si la gente no tiene un centavo para comprar lo que vas a producir que sentido tiene llevar esto si tú no has librado ante la fuerza productiva de manera que el IESER que está arrendando un hotel y está sacando el billete pueda decir yo quiero comprar 10 pitús y 4 desodorantes bueno pero aparte todo es vamos vamos sí 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 vislumbramos en el horizonte vislumbramos en el horizonte qué político en el mundo puede decirle alguien nosotros vamos a generar empleo la pregunta directa al segundo que le haría un periodista serio es cómo usted tiene vamos a generar empleo sí cómo cómo lo va a generar el estado si hoy el estado es el que emplea el 90% de las fuerzas del país y en realidad nadie tiene empleo no a nadie le alcanza dinero para nada bueno mayor autonomía en la gestión del sector empresarial esto lo vienen diciendo desde los lineamientos el plan de desarrollo 2030 el perfeccionamiento famoso empresarial darle más autonomía a las empresas pero en la práctica te puedo te puedo hacer una anotación aquí también sí te voy a hablar de una experiencia yo detesto los anécdotas porque esto no es acerca de ti o acerca de mí esto es es una directa colectiva para que los cubanos aprendan y los que viven aquí que se yo o para que nos contradigan ahora yo tuve una experiencia yo viví en un periodo muy particular y yo trabajé en el intur en cubatura específicamente cuando el presidente era José Luis Padrón y González que era a la vez presidente de CIMES y a la vez era del alto mando del Minin era un coronel con un poder enorme hacía lo que le daba la gana eso es una locura económicamente pero es verdad que en aquella Cuba burocrática y rígida a los que trabajábamos en turismo nos dio una cierta autonomía y yo recuerdo y que me perdone tu público por hacer una anécdota porque repito esto no es mi vida sino es lo pero recuerdo que en un activo de guías esas reuniones que se hacen en Cuba para mostrar democracia y después no se hace nada de lo que se dice yo propuse que las empresas tuvieran su presupuesto y se quedaran con sus dólares sin necesidad de pasar por el banco yo negocié esto bueno eso es totalmente como un histoide con un ápice con una pizca de autonomía fíjate la empresa cubanoce exportó tanto a la tica de jugo taoro te acuerdas de que jugo taoro se inmularon también ok a los países del medio oriente generó 58 millones le tiene que dar tanto al gobierno el resto se queda para garantizar la producción de más taoro darle premio a los dos y resolver todas sus importaciones sin tener que pasar por el comercio exterior en la oficina de malmierca la burocracia y que la importación le llegue en tres días en lugar de pasar un año por poco tengo que ponerme de rodillas a pedir perdón estamos hablando del 1983 ahora es que ellos van a hacer esto del 83 al 2020 es que se dan cuenta de que lo que decía aquel tonto charlatán Mozalvete era la única vía posible que además no va a funcionar pero yo lo que no entiendo es si ellos llevan años en todos sus lineamientos y sus pensamientos diciendo hay que dar mayor autonomía y la que la dan son ellos porque aquí no hay que esperar a que la cámara baja aprueba la cámara alta aquí es ordeno y mando y ellos saben cómo lograr el desarrollo hay que hacer esto esto y esto y los que tienen la llave para hacer eso son ellos pero hasta qué año vamos a esperar para tener autonomía para tener exportaciones para tener bueno dice implementación de aspectos claves de la forma de gestión y propiedad oye usted que medida más clara implementación de aspectos claves de la forma de gestión y propiedad también se trabajará en el redimensionamiento del sector empresarial y el sector no estatal y en la relación entre ambos incentivar la competitividad señor con planificación central no hay competencia no la competencia real además la competencia sana y para bien se trata de que hay una cadena de productores en todo el país hay quien produce diferentes productos pero hay quien produce productos similares por ejemplo yo tengo una pizzería y Albuquerque tiene otra pizzería entonces Albuquerque pone la cabeza en su almohada por la noche y yo también y entonces la esposa de Albuquerque o el esposo si fuera el caso le dice Albuquerque ¿por qué tú no me dedicas más tiempo a mí? y siempre estás pensando y Albuquerque le dice ¿sabes por qué? porque hay otra pizzería que pusieron ahora en la esquina y yo estoy tratando mi amor de diferenciar algo ¿no? para tratar de que mi negocio crezca y se desarrolle aunque ellos vendan también pero que no todo el mundo se vaya para allá a comprar aquellas pizzas estoy pensando amor mío ¿qué tú crees si el que compre una pizza media o large le regala un refresco ¿qué tú crees? a ver cuéntame y ahí le dice la esposa Albuquerque la tengo maestro a ver ayúdame mi amor yo pasé por allí ¿tú sabes qué? que las pizzas la gente se está quejando porque la están haciendo muy grande como si fuera un pan vamos a hacer a nosotros como a las italianas eso le va a dar más sabor le va a dar más color y aparte vamos a gastar menos harina al tener menos costo en harina y venderla en el mismo precio al final estamos ahorrando nosotros y le podemos bajar un peso también cubanos esta es la libre competencia la creatividad la pasión las horas de sueño que un empresario deja de dormir para diferenciarse para perfeccionarse para vender más como si yo tengo las orientaciones desde el Consejo Estado del Buró Político ¿cuánta harina debe llevar la pizza? ¿cuánto queso se importa en el país? ¿cuánto puré? ¿de qué marca? ¿quién lo trae? ¿quién me lo vende? ¿y en cuánto además tengo que vender la pizza? ¿qué competencia es la que tú vas a estimular? por Dios no, además bueno ya además Eliezer vamos a ponerlo en el caso del chiripeo repito no es propiedad privada porque propiedad privada se entiende sobre los medios fundamentales de producción lo que hay en Cuba hasta ahora es cuentapropismo llámese chiripeo pero hay una parte de cuentapropismo vamos a ser honestos que ya sube un poco más la parada y es el paladar ahí hay un medio que no es fundamental de producción sigue siendo de subsistencia al menudeo pero ya tiene una significación se lo concedo pero Eliezer se abre su paladar no lo voy a dramatizar tanto para no robarte tiempo estás ahí estás ganando y después llega el hijo de Fidel la amante de Raúl el novio de Alfredo Guevara que en paz descansa el otro no sé qué y en uno de los inmuebles robados por ese descaro del régimen caftiano remete tronco del restaurante con hostal arriba y te sacó de la competencia eso no es competencia eso es más y levantó el teléfono si acaso y pidió los insumos claro no por un lado y por otro si las pizzas o el coffee cake o el no sé qué que hago yo le gusta a la gente levanta el teléfono llama al general que atiende toda esa zona y dice averigüen de dónde este hombre está sacando los huevos y tal y mira me está haciendo sombras aquí y usted está seguro que en menos de 24 horas usted tiene ese paladar cerrado hasta luego completamente entonces qué libre competencia estamos hablando cuando los hijos los nietos los familiares de la dictadura tienen luz verde para hacer lo que le da la gana en Cuba y el resto de los mortales no podemos adquirir ni siquiera azúcar de una manera mayorista decente legal fiable qué libre competencia en toda honestidad perdóname un segundo para precisar porque hay cubanos dentro de Cuba que no han salido nunca del país nosotros y sé que es uno de tus objetivos nosotros no queremos pintarle Occidente como una panacea donde no hay injusticias donde no hay camancolas donde no hay abusos desastres racismo y todo tipo de males Occidente no es el paraíso no es el infierno como es Cuba pero no es el paraíso aquí también una empresa grande no como en Cuba porque es familia de Trump ni familia de Neant pero una empresa grande poderosa le puede hacer la vida a un yogur a una empresa chiquita y es una cosa injusta pero por ejemplo sale el loco de Albuquerque en una directa y los pone en candela así a nivel de nosotros ni siquiera tiene que ser Bill O'Reilly ni Barbara Walters llega un ciudadano normal de a pie y puede formar no siempre no siempre ganamos pero se puede formar un titingo y la pasa mal la gran empresa han habido muchísimos escándalos en Occidente de empresas grandes que han tenido que pagar millones por abuso esa es la diferencia entre allá y aquí el mal existe por doquier y donde quiera que haya una persona que tiene recursos va a tratar de comerse al chiquito el problema es que estén las bases legales y la incolumidad física de la persona para poder defender sus intereses perdóname la acotación pero exacto el mal existe en todos lados lo que pasa es que en algunos lados hay impunidad exacto corre yo he estado en situaciones en Jondipo y en empresas grandes aquí donde he visto un descaro he sacado el teléfono y el manager nada más que me ha visto que sacó el teléfono y tú ¿qué tú vas a hacer? le dije no que yo voy a hacer no yo tengo 73 mil seguidores mira me dan la razón aunque no la tenga claro claro no no usted tiene así mismo es como usted dice perfecto regálale el artículo que vas a perder 100 dólares dale dale 100 dólares si te meten una demanda te cuesta millones exacto y ahí están los abogados locos por fajarse con empresas grandes porque a mí que me van a sacar yo no tengo nada que perder en Cuba no hay un abogado que te defienda y el que te defiende lo encienden aquí hay abogados que viven de fajarse con los grandes y sale la publicidad si usted tomó la medicina tal y le dio venga que vamos a acabar y no va a pagar hasta que yo no gane santo Dios no es perfecto hay mucho abuso hay muchos problemas pero es dirímil hay otra cosa también por lo menos en mi criterio lo he visto en Europa lo he visto en Estados Unidos y en toda Latinoamérica están las grandes cadenas está el Dennis está McDonald's están Burger King todos esas grandes cadenas pero todos sabemos que la comida ahí es más mala que un restaurante de familia claro todos lo sabemos claro entonces claro que tienen negocio porque tienen miles de franquicias en el mundo entero y venden rápido con una calidad aceptable y venden un gran volumen porque están están mecanizadas para ser muy eficaces muy eficientes ahora todos yo creo yo cuando voy a comer con mi familia yo no voy a McDonald's yo voy a un lugar ahí en Hayalía donde o voy a si Cari y su sazón pone mañana un restaurante yo voy a ese dueño que dice te gustó y como quedó y tal y que lo hace entonces esto o sea existe de todo pero debo decir que por lo menos en el entorno que yo me muevo hay un aprecio importante por los pequeños negocios y que por ejemplo en España es muy valorado en cada barrio ese bar que lleva dos mil años allí o doscientos años y el apellido que se lo pasaron al hijo que se lo pasaron al nieto y la gente se toma su café con leche su churro su tal en el lugar y está el mall está el lugar enorme que también vende pero hay una convivencia bastante vamos a decir armónica entre las pymes que por cierto para que se acabe el mito ese el 73% de la economía de los Estados Unidos de los bienes y servicios aquí se producen lo hacen las pymes no es Google ni es Facebook si ellos tienen un gran volumen ni es Amazon el 70 y pico por ciento lo hacen las pymes esos negocios familiares plomero la familia que deshierva patio toda esa cosa en conjunto ok seguimos ahora respeto a las políticas ambientales y al desarrollo sostenible esto es casi que hay que ponerlo ahí detalles sobre la próxima apertura de tiendas en moneda libre convertible dicen ellos no es que los productos en moneda libremente convertible los quitemos de otros mercados se trata de respaldar ofertas para un segmento de mercado que puede pagar en divisas y como juega esto con que dice 10 canel en el capitalismo el que puede puede el que tiene tiene y el que no tiene que se las arregla tú estás diciendo que tú estás priorizando en este momento poniendo los recursos que hay en un segmento de la población que puede pagarlo en divisas y aquí yo quiero Andrés que tú me ayudes si coincidimos en esto a desmitificar una cosa cubano que me estás mirando hay casi 5 mil personas conectadas en total 4.806 personas escúcheme esto es mentira absolutamente al menos en el capitalismo que yo conozco que el que no tiene con que comprar comida se muere de hambre yo llegué a este país sin un kilo y como hemos llegado mucho los 30 que llegaron allí en una en una lancha cuando esto era un país normal que no estaba que estaba todavía el pincel copio mojado lo que sea yo no sé cómo funciona ahora pero yo sí sé que si usted va allí a la seguridad social y más si usted es una persona vulnerable un anciano una madre con un niño lo que sea yo lo dije ayer en la directa aquí cuando yo tenía el fudestam yo comía lo que no como ahora la familia mía teníamos 400 y pico de dólares que ahora yo ese queso ya no lo he comprado más pero cuando yo tenía el fudestam que me lo daba el sistema yo iba allí y yo era un magnate comprando a carro lleno y me alimentaba como no me alimento ahora bueno que me alimento bien pero es que ahora ya como menos para cuidarme pero señores déjense ya de seguir describiendo el capitalismo del siglo XVIII en los Estados Unidos de América existen contados un, dos, tres, cuatro, cinco más proyectos y políticas sociales que en Cuba aquí un asistenciado social viaja el mundo y coge cruceros y conoce otros países con una chequera que le da al Estado aquí llegó mi amiga por favor Mili si me estás mirando mándame el nombre por favor de mi amiga que cruzó con dos niños con problemas mentales a este país y que le han puesto una casa de tres cuartos porque los niños aquí tienen que tener su cuarto por la edad y le han puesto una trabajadora social y gana casi dos mil dólares para sostener a los niños y su papel en esta sociedad es cuidar a sus hijos no sigan con el invento ese capitalismo que tú me estás hablando existió en una fase de la historia de la humanidad pero hoy en día Italia es capitalista Francia es capitalista Finlandia es capitalista Canadá es capitalista Costa Rica es capitalista y en ninguno de estos lugares se muere un niño de hambre porque no puede entrar a un mercado lo hemos visto con el COVID cuántos bancos de comida gratis hay en los Estados Unidos gratis la empresa privada con su responsabilidad social repartiendo miles de toneladas de pollo verdura manzana arroz aceite donde ha visto usted eso en Cuba y además si usted no tiene dinero en Cuba dígame entonces donde es que usted va a que le regalen comida déjame hacerte una anotación Eliezer dos punticos primero decir que el capitalismo es así fíjate la contradicción niega y elimina el papel de contribución que la izquierda y los sindicatos tuvieron en su momento y que nosotros le reconocemos que ellos se hayan convertido en un detrimento para la humanidad y en algo en extremo reaccionario y asesino no quita que en un momento histórico sobre todo finales del 18 principio finales del 19 principio del 20 sindicatos anarquistas y la izquierda en general lo que llamamos la izquierda haya cumplido su rol histórico de buscar las obras reglamentarias para trabajar eliminar la explotación de los menores y todas estas cosas si ellos dicen que el capitalismo es todavía lo que ellos pintan se están negando la trayectoria y el pedigree de su propia persuasión filosófica o sea o sea están borrando a la izquierda de los últimos 200 años de la humanidad correcto es decir que ellos llegaron del planeta Marte y lo plantaron ahí están renunciando a su genuinidad a su capital político y a su pedigree histórico lo único que tienen número dos precisamente porque el sistema occidental capitalista que tiene muchos defectos y que tú y yo nos pasamos la vida criticando públicamente y sin camisa la camisa quitada precisamente porque el sistema es lo que es posibilita e incentiva que las grandes empresas realicen dádivas a los sectores vulnerables ¿por qué? porque cuando tú realizas dávidas a sectores vulnerables descuentas gravámenes fiscales de tus impuestos ¿qué significa eso para el cubano que está allá y nunca ha estado expuesto al sistema occidental? en el sistema occidental no es como en Cuba que usted tiene que pagar antes por hacer una cosa no hay algunas cosas que tienen una licencia otras ni siquiera tienen licencia usted paga su licencia cada dos años cada cinco cada lo que sea lo que no tiene licencia no se paga y usted no paga nada al terminar el año usted tiene que hacer una cosa que se llama tax return que es válido para el IES y para mí como persona pero es válido para la Ford para la General Motor y para las compañías más grandes Google y Amazon y ahí ellos ponen lo que ganaron lo que gastaron y sobre la diferencia sobre la ganancia es que ellos tienen que pagar una cantidad de impuesto que puede ser mayor o menor todo lo que hagan en beneficio a la sociedad regalar cosas a los niños un campeonato que ellos subvencionaron para tal cosa incluso campañas políticas todo eso que es un gasto justificable se descuenta de los impuestos al final gracias a este sistema tan loco perverso y sórdido por momentos incomprensibles pero que nos erotiza a todo y se llama capitalismo termina siendo la dádiva al 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 vulnerable termina siendo un estímulo porque te quita gravámenes es menos dinero que el gobierno ladrón porque aquí pensamos que el gobierno es ladrón y lo podemos decir aquí decimos que lo que se da al gobierno es mejor darle lo menos posible y arreglarte directo nosotros podemos decir eso aquí no pasa nada no nos vienen a buscar entonces se da menos a los burócratas que quien sabe en quien lo gasta se da el dinero directamente a quien está verdaderamente necesitado y esa empresa viene favorecida porque paga menos impuestos es decir que el sistema capitalista empuja a que las empresas grandes que son inteligentes hagan campaña política se busquen un buen nombre y al final esa dádiva que muchos lo hacen con el corazón pero señores hablemos claro porque repito que no nacimos en Betlemme al final es una inversión porque están invirtiendo en la imagen de la empresa en buscarse un nombre aquí la solidaridad la solidaridad vale la pena hacerla económicamente la solidaridad es una inversión la sociedad te empuja a ser solidario bueno y tú mencionabas tú mencionabas el estímulo fiscal pero déjame decirte yo he estado conversando con muchos estudiantes que me cuentan que para acceder a las becas que se les da que el estado le financia estudios a millones de estudiantes en los estados unidos una de las cosas que deben presentar es su contribución a la comunidad horas ayudando un viejito llevándolo al médico haciéndole comida de tal cosa yendo a una escuela ofrecerse como voluntario como si es para limpiar y aparte de eso muchos de los centros aquí escolares de primaria secundaria los fines de semana con el apoyo de los padres señores tienen sus guaguas sus vanes y saben que van por toda la ciudad y hay esos videos tan bonitos de dos niños dándole comida a un hombre una persona que no tiene casa y lo peinan y tal y qué sé yo y es porque existe la intención precisamente de que la gente no se enajene como está todo resuelto y que se vea todavía que hay personas vulnerables que se pueden hacer cosas entonces todo esto ¿por qué lo estamos explicando? porque en Cuba está acuñado como una verdad cien por cien que cuando tú hablas de capitalismo estás hablando de explotación del hombre por el hombre de no tener corazón aquí no nadie se ha dicho como te dicen en Cuba en Estados Unidos nadie le regala nada a nadie señores en Estados Unidos hay más cosas de lo que se entiende regalado de las que puede haber en Cuba a mí nunca en Cuba cuando yo no tenía nada en el refrigerador yo podía ir a un lugar y sacarme una futsal o cuando yo no tenía trabajo a mi abuela en Cuba nadie le ha dejado dos bolsas con carne y con papa y con arroz y con aceite delante de la casa jamás una vieja que trabajó mil años si yo no le mando el dinero de aquí y mi papá no coge la bicicleta y se pasa dando pedales por toda la provincia el día entero no come ¿de qué tú me estás hablando entonces? no porque en el capitalismo la gente no en el capitalismo no en Cuba hoy si usted no tiene dólares usted se alimentará más o menos pero cada vez que le ponen la cámara en la calle cualquier youtuber que sale a la calle que usted ve los rostros de la gente te das cuenta de que la piel es un cartón profundamente mal alimentado ¿de qué me estás hablando? bueno vamos a ver si terminamos esta lista la gente está desesperada pero bueno yo no tengo culpa que ellos hablen tanta bobería Cuba elimina el gravamen del 10% de la fin llegamos aquí eliminación a partir del próximo 20 de julio del gravamen del 10% que hasta ahora se aplicaba en dólares estadounidenses que ingresaban al sistema bancario ¿para qué es esto? esto es ok el otro lado ok ¿para qué es esto? bueno esto es para que ahora no es el de es el de Albuquerque no al menos regañen Albuquerque que hay tac 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 ¿verdad? que hay ahí en la zona tuya porque quité los audífonos porque se me estaba acabando la batería y el iPhone nuevo eso es para que en Cuba también aprendan que a veces ir hacia delante e ir hacia atrás los iPhones tenían para dar energía y para escuchar ahora lo hacen todo en el mismo y si yo creo que es el mío dile fijo que es él sí sí que sí que soy yo pero aparte aparte a ver escúchame a Díaz Cranel alguien le ha contradicho algo dile que dos minutos oye yo digo que es Albuquerque es Albuquerque sí sí soy yo soy yo sí aunque no sea oye ves Albuquerque porque en democracia todo cuesta más difícil hacer las cosas ese es el problema le contradicen chico bueno mira esto Héctor Oroza Bursutil Bursutil presidente de la corporación Cimec o sea que la vicepresidenta de él fuera de la cárcel los 100 mil dólares y toda la corrupción pero el presidente no sabía nada ambas cadenas TRD y Cimec han definido una nueva red para la comercialización de alimentos aseo y ferrería o sea han concebido una nueva red con el fin de facilitar el acceso a esos productos de las personas que posean moneda libremente convertible o sea a las que se les va a hacer ahora un poquito más fácil la vida escuchen las 5 mil personas que nos están mirando es a los que tengan los dólares según se informó en el espacio televisivo serán 72 los establecimientos que brindan servicios de los 4 mil 800 con que cuentan ambas cadenas las tiendas estarán distribuidas por todo el país e iniciarán sus servicios el 20 de julio de los 72 establecimientos 57 serán de alimentos y aseo 15 de ferretería y 14 van a radicar en la habana y al menos dos en cada provincia rodigo malmierca que es el ministro de comercio exterior e inversión extranjera dijo hay trabajadores por cuenta propia que no tienen personalidad jurídica porque será la tendrán cuando tengamos la legislación lista para la constitución de las micro pequeñas y medianas empresas pero no tenemos que esperar por ese paso para que ellos puedan exportar lo que estábamos hablando bueno Albuquerque con la nueva repartición esta política administrativa ya Cuba no tiene 14 provincias ahora son 16 provincias no recuerdo el número exacto de municipios pero serán más de los 168 municipios que teníamos antes si vamos a tener nada más que 57 tiendas de alimentos y aseo 15 ferreterías y 14 de ellos van a estar en La Habana gran parte del territorio nacional ni siquiera va a tener esta posibilidad ya estamos segmentando en que ahora es el que tenga los dólares le quitan el 10% del gravamen para estimular que usted y yo vayamos corriendo a ponerle dólares en esa tarjeta que funciona súper mal ¿no? entonces ahora claro te quitan ese 10% pero ahora vamos a ver cuánto vale un litro de aceite ahora ya ellos sacaron la cuenta que los productos que tienen allí te van a quitar no solamente ese 10% el 20 el 30 el 40 el 250 como lo han quitado siempre es 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 un ruido mediático para buscar una reacción por parte nuestra mira en realidad lo que ellos han hecho aunque yo estaba en contra de ese 10% que es una coima eso fue eso fue una bravuconada de Fidel Castro ok pero bueno ellos con esto de quitar el 10% están haciendo lo mismo que hace China cada vez que devalúa el yuan y es importante repito sobre todo para el que vive en Cuba no porque sea tonto o sea inferior sino porque no estando expuesto a nuestro modo de vida hay cosas que por inteligente y capaz que sea se le escapan como a mí se me escapan muchas cosas de lo que ocurre dentro de Cuba porque hace años que no estoy allí China devalúa su moneda para incentivar la exportación ¿qué pasa? que mientras más baja es la moneda del país que produce más compra en los países extranjeros porque le cuestan menos y usted me dirá pero qué imbéciles porque si de todas maneras que ganan si venden más pero cuesta menos no el problema es que la economía no es matemática en la economía perdóname Eliezer me estoy metiendo un poco en tu campo ya cuando hablo de matemática pero bueno en la economía dos más dos no son cuatro en la economía dos y dos pueden ser cuatro si nosotros tenemos fe en que lo serán si no tenemos fe es cero ejemplo es cuando usted va a buscar su dinero al banco y todos vamos a buscar el dinero al banco porque creemos que el banco va a quebrar ahí la matemática se fue a la basura la misma historia cuando uno devalúa la moneda de un 10% el efecto psicológico de incentivación de compra que provoca es por lo menos del 15 o el 20 y es una proporción que estoy haciendo aquí y no habla un economista soy un neófito pero sé que esto ocurre entonces cuando ellos renuncian entre comillas a un 10 aunque no hicieran ninguno de los trucos que el 10% le está diciendo y créanme que los van a hacer ya la incentivación a la compra provoca que ese 10% lo recuperen y pasen a un 10% por encima ejemplo concreto Esperanza la mujer de Albertico que vive en Buenavista y va mucho a las TRD en Cuba la gente es experta en comprar ok y va a comprar y sabía que el jabón no sé qué estaba a un dólar cuando lo ve y ve que es que ahora ella tiene más dinero ese mismo jabón de un dólar dice déjame comprar dos dígame usted si ahí ya no recuperó mucho más de ese 10% que el régimen en teoría renuncia que además no es más que darnos lo que nos merecemos tengo lo que tenía que tener porque es un robo un gramamen de un 10% hecho a terquedad pura por un dictador quería anotar eso allí que es como la devaluación del yuan ahora que yo me sienta mejor porque al Albertico y a la esperanza de aquí su dólar le va a rendir más yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo que estamos de plágenes el hecho que Díaz-Canel sea lo que sea si mañana le dice que va a implantar la propiedad privada en Cuba y que va a hacer mejora bueno mira yo me alegro por los que están allí yo no quiero que aquellos se mueran pero lo que estamos haciendo aquí es explicándole de dónde viene la medida lo que han hecho es una devaluación de la moneda nacional y prepárense porque cuando ustedes se den cuenta que los productos que estuvieron hasta ayer en Cuba a los precios del 59 y ya no tanto porque se le ha ido subiendo un poquito de pronto se convierten en 10 veces su precio ellos van a tener que reconocer que la inflación es del 1000% esa es la próxima esa es la que viene adelante Andrés no ya los papeles que tenía aquí se me acabó el resumen y vamos a ir al debate público a abrir cámaras y micrófonos para que el pueblo cubano se exprese y yo solamente quiero decir dos cositas primera cosita que quiero decir señores esto que tanto le molesta a Díaz Canel que estamos haciendo nosotros aquí y que él dice que es una campaña articulada de laboratorios pensados señor yo hace rato que vaya por desgracia porque me encanta hacía rato que yo no hablaba con Andrés y si tenemos coincidencias o incoincidencias ese es el resultado de nuestro propio raciocinio no nos ponemos de acuerdo ni Andrés ni yo ni Otahola ni el Chucho no hablamos de esto yo cuando de hecho cuando veo Otahola es para que se yo tomar una cerveza no hablamos de política es que cualquier persona que esté observando el panorama se hace la o sea tiene la misma opinión porque es que es obvia y quiero decirle algo Díaz Canel usted no está listo para manejar un país normal porque en un país normal todo esto que usted está viendo en Miami y Carlitos Madrid en España y la gente de Uruguay y de Canadá todo esto estuviera en Cuba claro Otahola estuviera en Cuba todos nosotros estuviéramos desde Cuba desde la calle de Cuba transmitiendo todo en libertad si usted no está listo para eso usted es un dictador usted es una persona mantenido y puesto a dedo en el poder por la fuerza militar por la inteligencia la contrainteligencia pero a cualquier persona que aspire a hacer política en un futuro democrático de Cuba sepa que va a tener todo esto que ha tenido que salir de Cuba para existir dentro de Cuba y mucho más va a tener un Otahola por barrio eso es lo normal los detractores de Donald Trump no están en Tayikistán o sea aquí la gente que dedica todos los días miles de titulares de análisis para irle en contra al presidente de este país está en este país y así mismo pasa en todos los países normales del mundo cubano que me escucha no te dejes vender el cuento de que no esto pasa esto lo estamos diciendo porque estamos en Miami no si tú si tú y en Cuba fuera un país normal todos estuviéramos haciendo esto y es lo normal dentro de Cuba pero con tres veces más elementos porque entonces en vez de yo estar aquí hablando con André Albuquerque aparte de hablar con André Albuquerque pudiera recorrer las calles ir a los mercados entrevistar a las personas preguntarle ahora a los viejitos y a los jubilados en Cuba que les parece esta medida ustedes tienen dólares para comprar eso es lo que pasa en un país normal y si la libertad de prensa y de opinión le hace tanto daño a la dictadura es porque ellos están acostumbrados a vivir en una realidad virtual que ellos inventan y son incompatibles con la realidad real eso es lo primero y lo segundo y último antes de darle la palabra a ustedes de ir a la pausa les digo algo yo creo que lo que tenemos que hacer es muy importante analizar todo esto que ellos dicen para darnos cuenta de que están evidentemente dando patada de hogao improvisando como dicen que no quieren hacer repitiendo las mismas fórmulas y el mismo discurso que llevan años repitiendo ahora sí ahora sí viene ahora sí vamos a innovar pero señores yo creo que nosotros tenemos que ponernos autistas escúchenme por qué les digo esto con todo el respeto a las personas autistas que conozco ponernos autistas en el sentido oye que el 10% libertad oye que el libertad vamos a libertad oye que libertad oye pero tú eres bobo libertad 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 cambio de sistema este año cambio de sistema libertad elecciones libres democracia cambio de gobierno porque si nos ponemos ahora a seguirle la rima a ellos créanme que ellos pueden tener medidas reestructuraciones y estrategias hasta el fin de los tiempos sí siempre acuérdense que para producir medidas estrategias y todo eso ellos no tienen que invertir nada el cerebro de un comunista es un manantial eterno de todas estas basuras ellos pueden diariamente sacarte otro panfleto como este todos los días mañana nos despertamos como decía Gil ahora aprendimos de hoy para mañana aprenden una repila de cosas fíjate llevan unos escasos 61 años aprendiendo pero de hoy para mañana yo se le puede ocurrir otro panfleto tú has oído hablar más albuquerque de los lineamientos no el plan de desarrollo 2030 nada el sucre que es la petromonera que se yo no existe el alca tampoco el alba perdón la celac tampoco entonces ellos pueden saltar infinitamente no podemos conformarnos conseguirle la rima a ellos es libertad 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 ese es mi mensaje para ustedes bueno andrés primero darte como siempre eternas gracias por ayudarnos a dilucidar un poco estos temas tan enredados estos son temas sobre humanos y que solamente genios como tú pueden interpretar gracias por acompañarnos si quieres quédate por ahí para escuchar lo que tiene que decir el pueblo nosotros tenemos una mira Díaz Canel tiene una casa más grande que yo o 10 o 20 Raúl ni se diga tienen un ejército tienen agentes en el mundo entero tienen todas esas cosas pero lo único que tiene o lo más grande que tiene Díaz Canel respecto a mí es que tiene un clase de miedo que le traguete si señor entonces mira Díaz Canel para que tú veas yo tengo muchas cosas menos materiales que tú las que he podido ganar honestamente las que gané en Cuba me las quitaste y por eso tuve que venir aquí para que mi hija pudiera tener alguna cosita sin que tú se la quitara pero te voy a dar envidia con algo esto tú no lo puedes hacer producción vamos a la pausa y ponle el link al pueblo que entre aquí a que tú no haces eso Díaz Canel gracias Andrés que tú no haces eso